Amor mío, ha llegado el momento de demostrar a la gente lo mucho que nos queremos y que el mundo sepa cuán inmenso es este amor porque tu amor y el mío son cosas muy grandes que nada los detienen están unidos por un mismo destino y que a lo largo del camino no miran hacia atrás este amor tan puro, no debemos ocultar mi amor te amo tanto Mi amor por ti es tan grande tu amor por mí también que démonos un rato que aún no empieza a amanecer no mires el reloj y olvídate de él no tengas miedo, yo te protegeré El que dirá la gente debemos enfrentar es este amor tan puro y no debemos ocultar sabrán que existes tú, que existo yo que no podemos evitar esta pasión porque tu amor y el mío un amor tan grande nunca se oculta detrás de nadie que todo el mundo sepa cuán inmenso es este amor porque tu amor y el mío son dos caminos que están unidos por el destino y que a lo largo no se detienen no miran hacia atrás si existe algún dolor se olvidará porque la dicha solo es nuestra y nada más y nada más Tu amor y el mío, un amor tan grande nunca se oculta detrás de nadie que todo el mundo sepa cuán inmenso es este amor porque tu amor y el mío son dos caminos que están unidos por el destino es algo que no muere tu amor y el mío Gracias por ver el video